Música Regresamos de esta pausa comercial amigos y el día de hoy me encuentro con una gran persona Ella es la licenciada Lupita Alcántara a quien antes que nada le agradecemos el espacio y sobre todo la entrevista Muchas gracias amigos de Canal 20 que nos están viendo Mariela, un placer estar aquí en tu programa, gracias por la invitación Bueno licenciada, para todos nuestros amigos que nos están viendo, nos podría compartir quién es Lupita Alcántara Lupita Alcántara es una mujer tolimanense, muy orgullosamente de su tierra Es madre, es profesionista, es servidor público, es catedrática y es abogada Háblenos acerca, ahorita que retomó eso de que es abogada, ¿en dónde iniciaron sus estudios licenciada? Mira Mariela, mis estudios como en la media superior fue en el colegio de bachilleros número 6 en Tolimán Posteriormente salgo a buscar una oportunidad en la ciudad de Querétaro para ingresar a la facultad de Derecho En donde una vez haciendo el curso propedéutico, soy aceptada y me asignan en el camping de San Juan del Río Donde ahí cursé los 5 años la carrera Posteriormente me graduo y salgo nuevamente en la ciudad de Querétaro a buscar la formación para un posgrado Donde logro obtenerlo en Derecho Penal en la máxima casa de estudios, la UAC Sabemos que su trayectoria laboral ha sido muy larga licenciada Y yo quisiera que nos pudiera hablar un poquito acerca de los cargos públicos que usted ha desempeñado Desde muy joven, desde que estaba prácticamente en la universidad Siempre tuve la inquietud de empezar a tomar experiencia en el ramo que me gustaba que era en el Derecho Penal Me acerqué a San Juan del Río en la agencia del Ministerio Público En ese entonces con el hoy secretario Juan Marcos Granados Torres Donde me dio la oportunidad de ser oficial secretario Posteriormente de allí también ingresé a las filas de PGR en San Juan del Río En la subdelegación donde estuve como secretaria y practicante Y uy, te estoy hablando de esto del 97, del 98 Me invitan a Tolimán para presentar un proyecto Como no había procuradora de la defensa del menor y la familia Hicimos un proyecto con el presidente municipal en ese entonces el licenciado Alejandro Martínez Donde fui aceptada y fui la primera procuradora de la defensa del menor en Tolimán en el municipio Donde inicié y me dio mucho gusto empezar a echar a andar esa parte tan importante en el DIC de mi Tolimán Posteriormente ya me paso a secretaria de acuerdos del juzgado municipal Dependiendo del Tribunal Superior de Justicia Y de allí pasamos a... Me invitan a formar parte como defensora pública en el municipio Cubriendo el distrito de Tolimán, Peña Miguel y Colón Aproximadamente casi otros 5 años Ya venía en 2001 o 2002 Cuando después de terminar esos 5 años Ahorita con el procurador anterior Que antes era procuradora, ahora fiscal El maestro Arsenio Durán Me incorporo a la extinta Procuraduría General de Justicia Como agente del Ministerio Público Donde trabajo como adscrita a los juzgados Y en el nuevo sistema tomo la experiencia como Ministerio Público en Justicia Alternativa Aquí estuve prácticamente 7 años en Cadreita Ya en estos tiempos me hace la invitación el presidente municipal, don Enrique Como un gobierno incluyente al que le doy muchas gracias por haberme invitado a su proyecto Y aquí estamos ya a un año con la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal Licenciada, déjenme decirle a todos nuestros amigos que nos están viendo Que la licenciada Lupita ha sido la primera y la única mujer que ha ocupado el cargo Como directora de Seguridad Pública Entonces es algo, tenemos aquí al frente de este cuerpo policial A una persona capaz, inteligente y que puede con cualquier reto Muchísimas felicidades licenciada Yo creo que la presidencia de Cadreita se siente muy orgullosa de usted Pues muchas gracias en especial, pues yo Mariela, de que este gobierno de Don Enrique sea un gobierno incluyente Porque déjame te digo que efectivamente fui yo la primer mujer a nivel municipio y a nivel estado En tomar las rendas de la policía como directora Pero también dentro de este gobierno tenemos muchas mujeres, directoras Como la directora de Recursos Humanos, la directora de Comunicación Social Tenemos a la directora de Jurídico, tenemos a nuestra tesorera que es mujer Tenemos a la coordinadora que es mujer Y entonces somos varias mujeres las que estamos incluidas en este proyecto Y pues yo me siento muy orgullosa de, aparte de ser la primera mujer Pues ser la única en el estado porque es el momento de demostrarle a todas las personas A los ciudadanos cadareitenses y en especial pues a todo el estado Que claro que una mujer puede con las riendas de una policía en este municipio y en cualquiera del estado ¿Qué experiencia le ha dejado este cargo licenciada? Lo mejor Mariela, lo mejor porque también se sacrifican muchas cosas Se sacrifican principalmente familia, mis hijos, fechas importantes Pero esto ha sido más que un proyecto personal, un proyecto en equipo Donde también viene incluido desde la familia, los amigos y los compañeros de trabajo Me gusta, me gusta mucho, yo creo que siempre me gustó esto Por eso de alguna forma siempre intenté inmiscuirme en materia penal Porque déjame te digo que yo soy hija de policía de la judicial, de la antes PJ Él fue comandante aquí en Cadreita Y pues me dicen, yo creo que lo traes en la sangre Pues quizás sí, pero siempre me llamó mucho la atención Me llena de orgullo y de experiencia Quiero decirte que quisiera dar más todo mi tiempo Y ojalá pudiéramos tener la oportunidad de seguir en esto Porque pues apenas va un año Nos falta mucho, vamos empezando Pero pues creo que vamos bien Yo creo que puede con eso y mucho más licenciada Y déjenme decirles a todos los televidentes que nos están acompañando Que el motivo de esta entrevista es porque la licenciada Lupita Ha sido nominada a la mujer del año En esta convocatoria que lanza Mujeres Empresarios de Querétaro Muchas felicidades licenciada Y bueno, platíquenos ahora sí que basándonos en este tema Para usted, ¿qué es ser una mujer empresaria? Una mujer emprendedora Pues una mujer emprendedora es alguien audaz Tenaz, atrevida Y yo creo que son palabras muy fuertes para que hoy en día Cualquier mujer puede ser una mujer emprendedora Este proyecto que traen las mujeres empresarias de Querétaro Es muy bueno Aún no han subido oficialmente la página Donde van a dar a conocer para la votación Sin embargo el hecho de que ya te hayan aceptado Para postularte o nominada Es un orgullo, Mariela Es un orgullo porque No, te repito Aparte de que es bonito algo personal Es demostrarle a las demás De que miren, sí se puede O sea, sí podemos Hay muchas mujeres empresarias Dentro de cualquier municipio Dentro desde Amealco Desde Arroyoseco, Holanda Hasta San Juan del Río Y hay que descubrirles Hay que darnos a conocer Porque emprendedoras y aventadas las hay Licenciada No, pues ya el simple hecho de estar nominada Ya es usted un ejemplo a seguir Platíquenos A lo largo de su vida Usted ha tenido un impulso, un motor Una mujer que haya sido su ejemplo a seguir Sí, claro Mariela Por supuesto Mi madre, Selina A quien adoro con toda mi alma Y siempre la he visto como un ejemplo Ya que ella Te platico que quedó viuda Desde los 27 años Muy joven Segunda vez viuda Y con un embarazo de dos meses Donde dijo O tomo el camino de ser madre O tomo el camino de ser mujer Entonces pues a trabajar Ella empezó a ver La forma de Cómo salir adelante con cinco hijos Donde antes no había seguro popular No había becas No había transporte Este No había oportunidades Y se nos complicaba mucho a la familia Pero cosa que habló con nosotros Y nos dijo Ya no está papá No nos podemos rendir Vamos a trabajar Y si ustedes quieren Vamos a tener lo que ustedes necesitan Entonces empezamos a trabajar En un negocio de la comida Ahora ya tiene 35 años ese negocio Donde mi madre orgullosamente Tiene la cocina a los arcos en Tolimán Y ahí pues nos hizo un favor De darnos herencia La mejor de las herencias Que fue el estudio A todos mis hermanos Y ahora pues bendito Dios Ella a pesar de que Pues ha pasado muchas cosas En la vida Dos veces viuda Este sola Sin apoyos Ella nunca ha doblado las manos Ni nunca se ha caído Y si se ha caído Dice vamos Porque tienes que disfrutar Hijos Los momentos buenos Grandes Duelos Felicidad Porque ya les demostré Que nada es para siempre Todo es pasajero Y el momento en que ya lo pasamos Ya fue lo peor Ahora necesito que ustedes Sobresalgan Necesito que ustedes estudien Necesito que ustedes No tengan la suerte Que tuve yo Y orgullosamente te digo también Que hasta hace unos dos años Estábamos muy contentos Porque nos dio la sorpresa De que al ver que todos estudiábamos Se animó a estudiar la secundaria Y le dieron su certificado de secundaria Cosa que nos llenó de orgullo Y mi madre tiene 60 años Y estudiar la prepa La perdón La secundaria a la edad Dices Bueno este Que valor Que valor de mi mamá Que ejemplo nos ha dado Y siempre nos ha dicho Que tenemos que ser La familia más unida Porque no hay más Siempre el apoyo familiar Va a ser el pilar Para cualquier tipo de situación Que se pueda venir Habla muy bonito de su mamá Yo creo que Ella ahorita que la esté viendo Se debe sentir muy orgullosa De usted licenciada Un saludo para ella Y que le podría decir A todas esas mujeres Que nos están viendo El día de hoy Que no se sienten capaces De obtener un puesto como este O no se sienten capaces De realizar algo más grande Por temor Hacerlo por temor O el simple hecho De ser mujer Que no lo quieren realizar Si mujeres no Recuerden que los hombres Aman el poder Pero nosotros como mujeres Tenemos el poder de amar Todo lo que hacemos Ser apasionadas Porque eso nos caracteriza Mariela A una mujer Nos apasionamos Desde el trabajo Desde los hijos Desde la pareja Desde los gustos Desde el hobby Entonces Es algo que nosotros Ya lo traemos Naturalmente Y nosotros Tenemos dentro Muy dentro Siempre una parte De ser audaz Pero lamentablemente A veces la sociedad O en algunos municipios La cultura No nos ha dejado crecer Como deberíamos Porque ahorita Te repito Ya son tiempos De mujeres Ya no Es tiempo Únicamente De hombre Ahorita ya estamos En esa igualdad Ahorita ya estamos Rompiendo esquemas Ahorita ya estamos Abriendo brechas Y uno de ellos Yo se los digo Como directora Yo quisiera Dejar un precedente Porque quiero Que en el 2018 Ver más directoras En cualquiera De los 18 municipios Del estado Porque se puede Esperemos que así sea Licenciada Y ya para finalizar ¿Por qué no invita Toda nuestra audiencia A que voten por usted? Sí Canal 20 Amigos de Canal 20 Que nos ven Ojalá puedan votar Por mí Una vez que Que la cámara De mujeres empresarias Suba nuestra Nuestra foto Por compartir Será un voto Entonces pues Yo los invito A que por esta Sencilla mujer Que está siempre A sus órdenes Como servidora pública Y como persona Pues puedan apoyarnos En este proyecto Tan importante No nada más Personal Sino les repito En nombre de todas Las mujeres Muchas gracias Ella es la licenciada Lupita Alcántara Le agradecemos muchísimo Esta entrevista Muchas gracias Y bueno amigos Con esto Nos vamos a una pausa comercial Y regresamos A Info 20 Noticias No le cambien A Info 20 Noticias A Info 20 Noticias La Info 20 Noticias Gracias.